Vivimos los momentos más importantes de la realeza y las celebridades en primera persona. Conectamos con lo positivo y la historia humana. Celebramos las grandes galas y nos cautiva el glamour de las alfombras rojas. Respiramos moda, actualidad y tendencias. Compartimos el acceso privilegiado a un estilo de vida exclusivo. Nos atrae la belleza y nos apasiona la elegancia. Hola TV, el estilo que nos une.